Quiero participar por la orden de Nicolasa, estamos sorteando una orden de compras de Nicolasa. Va a ser la semana que viene el sorteo, así que pueden enviar también Nicolasa al triple 5 doble 8. Muy bien, fuerte aplauso para Nacho Amas Mu. ¡Bravo! Ahí estamos. ¿Cómo te va querida, todo bien? Todo bien, acá estamos. A full con los preparativos de la muestra, ¿no? A full, exactamente como vos dijiste, estamos a mil, ya estoy esperando que llegue el día. ¿Sí, no? El otro día pasé por el ensayo, increíble, eran chiquitas, eran un montón, eran 50 bailando con uno, un vestuario, un colorido, entusiasmadísima. ¿Cómo hacen eso? No sé, bueno, son años, son muchos ensayos y muchas clases con la gran Nacho. Bueno, contame cuándo va a ser esta muestra. Bueno, tenemos ahora un troncito, este domingo 25, a las 20.30 horas, en el Teatro del Fuerte. Las entradas están en venta en nuestra academia, que queda en Rodríguez 973, o el mismo día lo pueden comprar en el teatro. Muy bien, contame ya que estamos hablando de la academia, bueno, dónde queda y todo lo que podemos hacer ahí, además de las clases. Claro, exactamente, como vos dijiste, tenemos clases para principiantes, intermedios y avanzados, de todos los niveles, tenemos ritmología, danza con elementos, y además también tenemos un local oriental donde podrán encontrar accesorios e instrumentales para la danza árabe, y para la gente que no baila, pero le gusta así lo que es la decoración de ambiente, de interiores, de alguna ropa medio oriental, tenemos muchísimas cosas también. Así que los invito a que pasen sin compromiso, ahora que llegan las fiestas está buena, es una buena oportunidad, y viene todo original, importado desde Siria, Libra y desde Guadalupe. ¡Qué bárbaro! Bueno, entonces Rodríguez 973. Bueno, te queremos ver bailar, Nashua. Bueno, vamos a ver. Así que, bueno, me das el micrófono y... ¡Música! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días